La serie del Caribe 2024 sigue trayendo bastantes emociones a los hinchas latinoamericanos y particularmente a los caribeños y es que se avecina para este domingo 4 de febrero un partidazo entre Panamá vs Nicaragua así que de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este vídeo y comentes a qué país tú apoyas a Panamá o a Nicaragua, a Nicaragua o a Panamá, ¿quién crees que vaya a ganar este juego? pues coméntalo por aquí abajito y es que de mencionar que ambas selecciones se estarán viendo las caras este domingo desde el estadio Long Deport Park en Miami, Florida, Estados Unidos pero ¿a qué hora se puede estar viendo este juego? ¿en qué canal de televisión o vía streaming lo puedes sintonizar? ¿y quién se pronostica que vaya a ganar? pues ponte cómodo que vamos a conocer todo esto y más a continuación recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo y es que los panameños y los nicaragüenses se estarán viendo las caras este domingo 4 de febrero en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y media de la mañana para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos a las 10 y media de la mañana para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 y media de la mañana para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y media de la tarde y en el caso de España a las 4 y media de la tarde este juego reúne a dos selecciones que lo han dado todo durante sus últimos partidos a un Panamá que viene de debutar bastante bien contra Curacao y de dar una espectacular presentación contra México y a un Nicaragua que tuvo sus altas y bajas ahora el pronóstico para este juego sin embargo se estima que vaya a ser una victoria para Nicaragua de al menos la diferencia mínima de una carrera dicho esto, donde ver Panamá vs Nicaragua donde ver uno de los partidos más llamativos para esta jornada del domingo 4 de febrero pues es de mencionar que este juegazo lo podrás estar viendo a través de la señal de ESPN Plus ESPN Deportes, Canal 4, Sky Sports, MLB.tv, Digital 15 y por Guapa Deportes ahora dime tú qué opinas, quién crees que vaya a ganar este partidazo entre Panamá vs Nicaragua uno de los juegos más curiosos para este día número 4 pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más